muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Bill estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno ha estado saliendo información han cambiado los banners la última vez ya os mostré una idea más o menos clara de lo que iba a venir los banners y el día de hoy pues bueno por ahí me he encontrado pues nueva información y una nueva persona que me ha parecido interesante la información sobre todo contrastándola con Karekovac y contrastándola con World Genshin que son dos personas que sigo pues ahora también vamos a seguir a la persona que se llama ART0 vale al precio también él está siguiendo información y la ordenar pues un poquito mucho mejor como podemos ver en pantalla chicos pues bueno tenemos aquí los próximos banners que ya sabemos de hecho de la 4.3 sabemos de nadie ya se ha estado presentando un poquito sobre todo en su información también tenemos de Arlechino que también ya sabíamos que o más sabemos aproximadamente que es de Lanza Piro también tenemos por ahí de Clorinde que ya sabemos que es Electro el personaje no han mostrado nada de preservador de la nube que precisamente lo tiene guardado de ser el personaje escondido por ahí de la versión sigue wine que se ha estado moviendo por así decirlo en ciertas versiones y se comentó en algún momento que iba a ser arco hidro y hoy pues bueno han cambiado ciertas situaciones además de ellas también tenemos por ahí a los personajes de 4 estrellas que pues bueno se pueden mostrar bien cómo va a funcionar la ruta de lo que va a venir próximamente obviamente agradeciendo a todos aquellos los tres que hagamos mencionar pues bueno vamos a traerles esta información para que ustedes pues estén informados y sepan cómo gastar sus protógenas bien en la 4.3 vamos a tener a Navia que sabemos que es de mandoble pistola ya les traje un poquito información y obviamente conforme vaya saliendo más pues también lo traeremos va a venir un nuevo personaje que éste ya han salido link de ella pues obviamente no voy a mostrar las imágenes que se llama chip rius lo pueden buscar en internet así que no hay ningún problema si quieren que yo suba imagen pues bueno les puedo pasar algún link donde pueden ir al disco oa una cuenta de whatsapp donde también pueden comentarse y ahí también manda información sobre todo de algunos link de alguna información relevante y pues fotos etcétera porque pues bueno esa parte no nos las tiene sancionada como tal mi hijo yo después en la 4.4 se dice que va a venir preservador de la nube agárrense por aquí que puede ser que venga una nueva región se dice que a lo mejor va a venir una nueva región esto ya lo he hablado en otro vídeo de preservar las nubes donde va a venir en la región donde va a venir también un personaje de cuatro estrellas de estrellas que se llama lion dance recordando también que preservador las nubes volviendo un poquito atrás va a ser un personaje anemo que bueno contrasta con su personalidad sobre todo de que ella es un se transforma en una garza o un ave vale dicho lo anterior también se dice por ahí se dijo en el momento por si alguien perdió esta información que ella va a ser el primer personaje que probablemente vuele y yo tengo una mecánica similar a la que tiene escaramuja de ahí tenemos aquí ori que también ya se presentó y obviamente voy a hablarles un poquito más de su diseño pero en otro vídeo que básicamente es un personaje geo este personaje se ha estado moviendo es un personaje que sabemos que es de Inazuma y va a tener más o menos ese diseño entre Inazuma y moderno como es el diseño de los personajes de Fontaine con lo cual pues bueno se está diciendo que va a ser de geo no se sabe todavía al 100% si qué elemento va a ser esto puede cambiar recuerden que ya no los hicieron también con el personaje este que es una gatita que se me olvida el nombre siempre olvido los nombres de los personajes que me interesan pero bueno no pasa nada que es esta gatita que escala que se transforma en una cajita y parece un cacto de que va a entregar cositas de de amazon perdón ya me acordé que se llama kirana vale gracias por ella cristobal que siempre me vive recordando para los vídeos cuando los grabó y de ahí posteriormente viene la más importante de esta región sobre todo porque sería el segundo fatui jugable que esperamos si bien extrañamos yo de corazón extraño así ignora que es el personaje que a mí me interesaba tengo un ferviente odio a este otro personaje que se llama Arlequino pero bueno en fin hay muchos fans de ella y probablemente me estarán quemando preparando las antorchas para quemarme por esto pero bueno no me interesa el personaje en cuanto a visual y demás ya jugable puede que cambien la situación y sea otra cosa así que chicos Arlechino pirulanza y se dice también o sea comentado entre la comunidad que probablemente ella pueda ser la que sustituya a sangre y solamente espero y le rezo a mi joyo que no sea cierto y si no pues bueno pues la traeremos ya sea en la cuenta secundaria en la principal para que usted vea cómo funciona y sepa mi opinión de ella sobre todo les debo también una opinión de Rizli porque ya la gente se enojó que yo le diga Wittrosley pues bueno ya me voy acostumbrando a decirle Rizli aunque igual me sigue gustando Wittrosley por aquellos que no les gusta vale en la 4.7 y agárrense que aquí viene el cambio que este es el cambio que más ha llamado la atención a sobre todo a los creadores de contenido el cambio que se hizo se decía que en algún momento entre la 4.3 y 4.4 o 4.5 podría venir sigue wine con inclusive se pensaba que iba a venir con Rizli que iba a venir de soporte de tipo agua y de 4 estrellas y se dice que al parecer mi joyo ha tomado la decisión me imagino que pues bueno es que el personaje pintaba para ser bonito de todas las formas posibles vale pero no se prevía como un personaje de 5 estrellas pues al parecer se está barajeando ya dentro de la empresa que probablemente el personaje va a subir del rango es decir va a pasar de 4 estrellas a 5 estrellas y probablemente va a pasar de soporte a DPS recuerden que no necesariamente porque sea soporte va a dejar o puede dejar de ser DPS tenemos el claro caso de raiden que es un arconte que también puede ir DPS como también soporte por sus habilidades bien y obviamente también en esta versión 4.7 la más importante probablemente de las dos va a ser cloriente sobre todo por su historia que tiene relación con navia y si navia llega a pegar bastante interesante su mecánica de juego y sobre todo la visual porque recuerden que ella va a ser la primera que va a tener un conjunto habilidades donde se van a mostrar armas algo que no existía armas de fuego que no existía dentro del juego de Genshin salvo en el caso que ya les mostré anteriormente de ahí se me olvida el nombre de esta muñacha porque siempre olvido los nombres chicos ya yo creo que ya es meme en mi canal se me olvidan los nombres de los personajes de esta que nos vendía cositas en sumeru se me olvida el nombre de la gatita digo gatita porque ni es una gata la la tipa esta que nos vendía hay dios que es electro se me olvida el nombre bien va a tener esa mecánica más o menos de usar armas de disparos no está yo ay dios se me olvida el nombre kirana ay dios lo olvido bueno en fin vamos a tener por ahí esa mecánica nueva y clorinde pues también va a traer una mecánica que parece ser que va a ser de espadas de espadas vale de armas duales en el caso de navia las va a llevar de escopeta al parecer va a ser una escopeta tipo cañón y en el caso de clorinde parece ser que van a ser pistolas duales lo cual pues bueno de por sí ya tienen diferente diseño están bastante bonitos puta me acabo de acordar se llama dory gracias que siempre me vives recordando los personajes bueno en fin que esta es la próxima ruta que vamos a tener de game sin chicos ya actualizada así que preparen sus protogemas sobre todo para aquellos que quieran darle chino que ya van varias veces que se menciona que vienen a 4.6 sobre todo la más importante después del arconte y bueno pues yo ya os digo que me voy preparando para la 4.7 y me voy preparando para la próxima que está cerquita 4.3 que aquí pues bueno me voy a pegar un poquito de tiro porque no voy a tener suficientes protogemas y de ahí viene preservadora nube que ya sabemos que esta señora pues da crías con bastante poquito y bueno probablemente va a venir sobre todo va a venir con una de mis fetiches favoritos que es con lentes así que abusados con los que quieran preservadora nube sobre todo porque si trae la habilidad de volar por el mapa infinitamente que no trae este el fatui pues bueno por ahí puede ser motivación para explorar el mapa mucho más rápido si puedes volar así que yo os dejo esta información por aquí soy mir me despido y nos vemos hasta la próxima venga bye